Hijo Hijo, no te preocupe, si no me entiende, la culpa es mía ¿Quién me mandó a meterme como un intruso justo en tu vida? ¿Quién soy para decirte lo que te digo todos los días? Que te cuides mi niño y te molesta que te lo diga Que te cuides mi niño y te molesta mi lejanía Hijo, no te preocupe, si no me entiende, la culpa es mía No te bajé las tres días que cuando niño tú me pedías Yo te di una casa, algunos libros, mes atendidas Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño más no podía Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño más no podía Hijo, no te preocupe, si no me entiende, la culpa es mía Sé que soy el culpable de no entenderte lo que me diga Y que tal vez por eso ya te molesta mi compañía Y hoy siendo padre e hijo Y hoy siendo padre e hijo, yo soy la noche, tú eres el día Y hoy siendo padre e hijo, yo soy la noche, tú eres el día Hijo, no te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía Yo voy barrenca abajo, tú eres la fuerza, vas en su vida Tiene todo el derecho de no entenderme, pero te olvida Que yo creí lo mismo, saberlo todo, mas no sabía Que yo creí lo mismo, saberlo todo, mas no sabía Hijo, no te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía Dices que no he sabido, certeramente, pelear la vida Pero a ponzazo limpio, le di batalla, como podía Hijo, no te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía Hijo, no te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía Hijo, no te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía Hijo, no te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía No te bajé la estrella, que alguna noche, tú me pedías Yo te di una casa, algunos libros, mesa tendida Hoy sé que es poca cosa, pero mi amor No te preocupes, si no me entiende, la culpa es mía